Él es el mejor de mis amigos Todo lo que soy lo debo a él Donde voy yo sé que está conmigo Con su mano pronta a proteger Traigo una verdad en este canto Que la llevo en mi corazón Es posible acordarse tanto De quien vive en la imaginación Mi padre fue quien me enseñó A encontrar en la tristeza una esperanza Mi padre fue quien me mostró Que todo hombre guarda un sueño de la infancia Me convenció porque creyó Que con la fe se sacan piedras del camino También vivió con mucho amor Porque está solo quien no sabe dar cariño Yo comprendí y sé que nada Hay más bonito que un niño sonriendo Saber amar y perdonar Son cosas simples que con él fui aprendiendo Yo quiero ver el sol nacer Y mil gorriones libres despertando flores Quiero creer, quiero tener Un arco iris derramando sus colores Quiero sentir que el corazón Aún le guarda un lugar a un sentimiento Quiero gritar y el mundo irá Que el amor domina todos los momentos Mi padre fue mi gran amigo Y me enseñó a perdonar mis enemigos Y quiero hoy agradecer Pues no sería lo que soy si no es por él Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi gran amigo